Dios bendiga mucho tu día, querido hermano, que la palabra del Señor, en conjunto con testimonios poderosos y reales, sean el complemento perfecto para tu andar día a día, siempre, siempre sobre la roca sólida, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hoy nos iremos al libro de los Salmos, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Palabra del Señor. Cuenta el señor Bob Laforge, de New Jersey. Al lado de la autopista que manejé por muchos años, estaba un bosque. Para mí, no era más que un grupo común de árboles. Luego un día, el tráfico estaba congestionado y los vehículos se quedaron inmovilizados. Miré al bosque y me percaté de un sendero. Ese fin de semana, caminé entre los árboles. Vi muchas variedades de hongos, elegantes helechos, ardillas platicadoras y juguetonas correteando. Cuando miré hacia arriba, vi hermosos rayos de sol que brillaban a través de las copas de los árboles. El sitio era tranquilo e impresionante. Cuando tomé el tiempo para caminar despacio en el bosque, vi mucho más. Muy a menudo, en nuestras vidas espirituales, nos apresuramos en nuestra lectura diaria de la Biblia y la cerramos. Todo concluido por ese día. Pero cuando caminamos despacio por cada versículo, notando las palabras y lo que significan en el pasaje, veremos cosas de las que nunca nos habíamos percatado. Las luchas de un personaje específico, la resolución de eventos familiares y cómo Dios es soberano sobre todo. Puede que entendamos por primera vez cómo un pasaje encaja perfectamente con el resto del capítulo para finalmente formarse el libro completo. Cuando vamos más despacio para ver que hay mucho más, puede que encontremos seguridad y belleza. Las historias de nuestra fe son impresionantes. Por ello, como pensamiento para el día, hoy me tomaré el tiempo para notar los detalles del mundo de Dios. Por ello, en la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 46, versículo 10, dice la palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Oramos. Dios creador, que nunca estemos demasiado ocupados como para no ser impresionados por toda tu creación y tu palabra. Amén.